¡Hey! Hola, aquí Luis Herokauf, y aquí respondiendo la pregunta ¿Qué se sabe de la fecha oficial de la 1.19? Pues bueno, aquí respondemos a esta pregunta, no olvides suscribirte si eres nuevo, le hagas tu like, y pues bueno, iniciemos con este video, lo primero que hay que comentar y que se tiene que saber, ¿Qué contenido ha regalado 1.19? Pues lo principal solo son 2 biomas importantes, la Deep Dark y el pantano de los mangales, pues para la Deep Dark agregalos, una familia de Skull, Deep Slay de Forzada, Loot para las Unseen City, como la Bújula, los fragmentos y el nuevo disco, pues de otro lado tenemos a los mangales, que agrega la madera, pues también agrega las hojas, también un nuevo detoño, pues... Y también agrega a las ranas, pues... ¿Qué tenemos también? Tenemos a las ranas, pues... Este pues tiene, aporta 3 boques nuevos, de los boques de los Foglites, pues en esta actualización, hay 4 nuevos mobs, el Walden, la ley, la rana y el el acuajo, pues... También esta actualización, aporta lo siguiente, barcos con cofre, pues... Este es un nuevo elemento para almacenar ítems, pues bueno... Algo que... Que estaban desde... De los principios de la Cave and Keep, pues... La 1.19, pues... Fue lo primero que se añado, pues... Luego... Tiempo después, se añadieron más variedades, pues... En este caso, serían los cuernos de Kaba, pues... Cuenta con 8 variedades de los cuernos de Kaba. Pues... No hay mucho que... Comentar acerca de estos cuernos, pues... Es algo que se estaba retrasando un montón de veces, pues... Finalmente llega a la 1.19. Y también pasa con los Skulls... Y el Walden. Y ahora... Les poniendo la pregunta... ¿Cuándo sale a la 1.19? Pues... Supongo que esta actualización... Salga para... A mediadas de junio o a finales... Es lo más pobre que termine pasando... No lo veo muy pobre que... Salga para finales de mayo... Pues... La... La pregunta es... ¿Por qué? Sencillamente... Porque ya... Ya han... Agregaron los últimos detalles... Como... Como estos... De los... De los... De los bloques y... Y... Pues... La... O sea... Después... Pues... Sería que ya... Agregaron... Casi todas las cosas... Oficiales... Pues... Ya está... El fondo... Paranámico... La música... De la... Y... Pues... Ya... Se está aproximando... Esta actualización... Y... Que más tenemos... Pues... Que otra señal... Haría que... Salga muy pronto... Esta actualización... Que salgan las primeras... Pdlis... De Java Edition... Pues... Hasta el momento... No... Hemos llegado... A esta etapa... Del desarrollo... De la... Y... Todavía... Actualmente... Pues... Siguen... Saliendo... Snapshot... De Java... Pues... Por el momento... Pues... No ha salido... Ninguna... Pdlis... Después de las... De las... Pdlis... Se llegan... Las... Pdlis... Y... De último... Pues... Sale la... 1.19... Y... Que día... Podría hacerle... Pues... Lo más... Y... Podría ser... Que... En la mayoría... De... Del día... Que salen... Las oficiales... Pues... Serían los martes... Y... Esta... Como... 100%... Pues... De que salga... Un martes... Pues... Y... Pues... Cuando... Se anunciara esto... Pues... En... Alguna... Feedback... De... Alguna... Pdlis... Y... Pues... Bueno... Esto es todo... Parte de... Este video... Pues... Aquí... Respondiendo... Esta... Pregunta... De... Cuando salga... La 1.19... Y... Por qué... Y... Pues... Este... Podría ser... Una fecha... Aproximada... De la... 1.19... De la... Y... De la... De la... Pues... Que agrega... Bastante... Contenido... Pues... Como... La cantidad... De... 50... Bokes... Nuevos... Y... Items... Pues... Es... Bastante... Contenido... Pues... Y... Algunas... Mecánicas... Pues... Una... Actualización... Bastante... Decente... No olvides... Suscribirse... De nuevo... Y... Eso es todo... No... Más... Que comentar... Eso es todo... Y... Adiós...